¿Qué tal amigos? Soy Gerardo Ramírez, los invito a que se queden conmigo en esta historia espectacular de este gran compositor que pues me influyó a mí para todos los arreglos que llegaron a escuchar en AK7 y Capaz. Los invito a que se queden para que se enteren quién es este gran compositor que pues ha influenciado a millones de músicos aún en la actualidad. Quédense conmigo. Johann Sebastian Bach fue un músico y compositor alemán del periodo barroco, conocido por su habilidad excepcional en la música y su influencia perdurable en la historia de la música. Aquí te ofrezco una visión detallada de su vida y obra. Nació el 31 de marzo de 1685 en Heinz-Tenach, Alemania. Pertenecía a una familia de músicos. Su padre, Johann Ambrosius Bach, era músico y le enseñó los fundamentos de la música. Después de la muerte de sus padres, se mudó a Ordruf a vivir con su hermano mayor, Johann Christoph Bach, quien también era músico y continuó su educación musical. Trabajó como director musical desde 1717 hasta 1723, donde compuso mucha música instrumental, incluyendo las célebres suites para orquesta y los conciertos de Brandenburgo. En 1723, es trasladado a Leipzig, donde fue nombrado director musical de la iglesia de Santo Tomás. En Leipzig, compuso muchas de sus obras más conocidas, como la misa en Simenor, el arte de la fuga y las variaciones de Goldberg. Sus pasiones, especialmente La Pasión según San Mateo, son algunas de las obras más importantes en la música coral sacra. También son fundamentales sus cantatas, de las cuales compuso más de 300, aunque solo sobreviven unas 200. Se casó con María Bárbara Bach en 1707. Tuvieron seis hijos, de los cuales solo cuatro sobrevivieron hasta la edad adulta. Tras la muerte de María Bárbara en 1720, Bach se casó con Ana Magdalena Wilke en 1721. Tuvieron trece hijos, de los cuales solo seis sobrevivieron hasta la adultez. Y algunos de ellos también fueron músicos reconocidos, como Carl Philipp, Emanuel Bach, Johann Christian Bach y Wilhelm Friedemann Bach. Bach era profundamente religioso y su fe leturana influyó considerablemente en su música. Gran parte de sus obras están dedicadas a la música sacra. Aunque hay pocos registros detallados sobre su vida emocional, se sabe que Bach fue un hombre muy dedicado a su familia, a su trabajo y a su música. Su música refleja una profunda emotividad y devoción. Bach es considerado uno de los compositores más grandes de todos los tiempos. Su habilidad para combinar técnica, emoción y profundidad espiritual en su música es inigualable. Sus técnicas de contrapunto y armonía han sido estudiadas y admiradas por generaciones de músicos. Su influencia se extiende a muchos compositores posteriores, incluyendo a Mozart, Beethoven y Brahms. Algunas de sus obras más importantes incluyen Clave, Bien temperado, Las variaciones de Goldberg, Concierto de Brandenburgo, Misa en sí menor, El arte de la fuga. Johann Sebastian Bach firmaba muchas de sus obras con las iniciales SDG, que significan Soli Deo Gloria, Gloria solo a Dios en latín. Creía que su música no solo era una experiencia artística, sino también un acto de adoración y un medio para glorificar a Dios. Bach veía su habilidad para componer como un don divino y, por lo tanto, quería devolver a Dios el crédito por su obra. Varias personalidades como el genio Steve Jobs, creador de Apple, llegaron a mencionar que cada que escuchaba a Bach era lo más cercano a Dios. Joan Sebastian Bach murió el 28 de julio de 1750 en Leipzig, dejando un legado musical que ha perdurado a lo largo de los siglos. Su música continúa siendo una piedra angular del repertorio clásico y una fuerte inspiración para músicos de todo el mundo. Bueno, pues yo me despido amigos, gracias nuevamente por acompañarme, suscríbanse al canal, déjenme su comentario y, bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.